¡Muchachos! ¡Señores! ¡Comienza el partido! ¡Un verdadero duelo! AX presentó su formación para que mantengas ese estilo que te hace único Conocer a la nueva línea de productos masculinos de AX González, López Recuperación de la pelota y ataque inmediato Ahí va, oportunidad de gol Roger Martínez, que entrada tan innecesaria Ha perdido la razón, eh Sí señor, el árbitro lo llama y le muestra la tarjeta amarilla No es el mejor momento para ganarse una tarjeta Me parece innecesario lo que acaba de hacer Como comprime el equipo hacia adelante cuando tiene la pelota en el campo rival Se viene con todo Sangre le corre, por más años de experiencia que tengan Tiene compañeros en el medio Atención, es una buena posibilidad Salió desviado el remate Actitud como... Sí, como Marcelito Sus amigos, Marcelito Corre Justito llegó a la pelota Tendrá alguna posibilidad Busca a alguien que le dé una mano A ver, es una jugada muy curiosa Centro al corazón del área Ah no, bueno, así Ese disparo No iba a entrar nunca Le robaron la pelota Busca a alguien que le dé una mano Le entra mal Es infracción Montiel González González La jugada no termina en nada Quintero Le hacen el 2-1 Tiene libertad para conectar Le pegó Señoras y señores Llegó al final Nos vamos al descanso La orden del juez Y el segundo tiempo en marcha Axe Presenta su formación Para que mantengas ese estilo Que te hace único Conocer la nueva línea De productos masculinos De Axe Está solo Avanzó lindo por la derecha Y ahora está buscando apoyo Atención Le puede dar Magnífica Tajara En jugadas como esta El arquero demuestra su calidad Con futbolistas que se mueven Entre líneas Carbonero Mete muy fuerte la pierna Estiro libre La juega Avanzó lindo por la derecha Y ahora está buscando apoyo Aleja el peligro Lozola Quiso hacer todo solo Pero la jugada No prospera Buen avance por la izquierda Pero nadie lo acompaña Esa pelota Se fue contra el palo derecho Que cerca se quedaron Que cerca se quedaron Quintero Roger Martínez Se viene con todo Busca alguien que lo acompañe Buen avance por la izquierda Pero nadie lo acompaña No les tiembla No les tiembla el pulso A la hora de rechazar Avanzó lindo por la derecha Y ahora está buscando apoyo Ese disparo Ese disparo quería meterse Junto al palo izquierdo Se lo vio demasiado ansioso Por meterla Me parece que fue eso Roger Martínez ¡Carbonero! ¡Carbonero! Avanzó lindo por la derecha Y ahora está buscando apoyo Acá cambia el ritmo Muy bien Se entrega Avanzó lindo por la derecha Y ahora está buscando apoyo Porque no lo aprieta No lo estorba Acá con el lateral Puede ser peligroso Si la mete en el área No sé qué espera Para tirarla al área Hay unas cuantas cabezas esperando ¡Gol! ¡Gol! Increíble Qué momento para hacer el gol Me parece que esta historia Un hermoso gol Sin dudas Como pocos ¿Y por acá? Allí está El silbatazo final Se ha terminado el partido